Tiene que tener tu colchón ¿Qué? ¿Su raza? Ahí tengo jefe ¿Qué es el bolín? ¿La bala? ¿La bala? ¿Me puedes agarrar al otro lado? ¿Me voy a pegar o me voy a pegar? Una playa Una playa ¡Van, corre, camino! Gracias por ver el video Gracias por ver el video